...tenerte, las ganas que yo tengo, o más ser pa' no quererte, yeeeeh... ¡Hola! 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 Good morning guys! These are the power bikes of Jabao City. Andito tayo sa Shell Cua guys. Sa tambayan ng mga trail riders. And clean pa masyado yung mga motor guys, o. Masyadong ulan ngayon. At tignan natin kung anong magiging itsura nitong mga mia. Baxan Sir ¿Cómo te llamas, sir? Good morning, guys Bajón team Bajón grupo Motopocos Riders Jiros Power Bajón grupo Bajón líder Sa grupo, guys Timpanas 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 Hello, guys Thank you, guys Guys, si Madigrip, guys Guys, nanasan, may karong Dile, ginomog na po Bukidron May kabalo dito Dyan eh, lapok pa ni O, patak Dito O, husbar na lang Malakas O, Madigrip Power Sponsored Sponsored na, guys Sir, good morning May muntag Shout out Shout out sa mga Lider nila Special vlogger Ni Sinator ba to? Baksan Muna na itong trail guide ron, guys Idol Baksan Shout out Shout out Shout out, man Atanan Na Nga trail rider Amen May muntan Power kaya na, guys Power kaya na, guys Tara, yung motor Brand new, guys Balik alindog Brand new YGFX See you sa trail site, guys Alright Baksan Baksan Pagkira po Dungo Ahora estamos llegando aquí ¡Wow! ¡Me encantan! ¡Sure win! ¡Sure win! ¡Array! ¡Nasakit! ¡Sure ball! ¡Sure ball! ¡Sure ball! ¡Thirdy mata! Odong on the moves ¡Tirpache! Odong ¡Sure ball! ¡Sure ball! ¡Sure ball! ¿Por qué te aportan? ¿Por qué te aportan? Yo creo que me aportan. Ok, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos los videos. ¿Cómo se ha ido? Sí, sí. Gracias a todos los videos. ¿Qué es lo que te aportan? ¿Qué es lo que te aportan? ¿Qué es lo que te aportan? ¿Por qué te aportan? ¿Puedo ver? ¡Muchas! ¡Curad, un technique! ¡Por qué te aportan! Simplemente el motor. ¿Cá no? ¿Por qué te aportan? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!